¿Y te aprietan mucho? Sí, pero mi mamá me dijo que no me preocupe porque me va a conlear unos nuevos. ¿Y esos son los únicos tenis que tienes? No, tengo otros. ¿Y por qué no los usas? Porque me aprietan mucho más. ¡Frijolito! 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 A mi abuelito le van a quitar el restaurante y a mi papá no le importa, pero a mi abuelito sí, yo no quiero que se lo quiten. Yo tampoco, pero ahora quiero otra cosa. ¿Qué pasó? ¿En dónde está el baño? ¿Están por allá? La naranja. Quiero saber cómo es posible que a ti te digan que cambian la Virgen por el dinero y por otro lado llegue la Virgen aquí, a mi casa. Y gratis, Lucho. ¿Puedo sentarme? No, no puedes. Ok, ok. Esto sí realmente es un misterio. Fíjese, señor Francisco, que mis contactos ubicaron la Virgen... ¿Quién es? ¿Dónde la tenían? Es que no sé. Nunca me lo dijeron, señor Francisco. No me gusta nada lo que está pasando, Lucho. Nada. Tiene la Virgen, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si te dio el dinero ayer? ¡Dime! ¿Qué hubiera pasado? Pierdo mi dinero, ¿no? Mire, yo realmente... Tenías toda mi confianza, Lucho. Pero ahora... No me diga eso, por favor, señor Francisco. Yo siempre le he servido muy bien. Me la he jugado por usted. No desconfíe de mí ahora, por favor. Quiero las fotos de mi cuñada con ese hombre. Ok, la estoy vigilando bien de cerca, señor. Yo estuve con él ayer, Lucho. Él tiene un restaurante, ¿no lo sabías? No, 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 señor. Quiero algo con lo que pueda presionar a Chantal. Y lo quiero rápido. Y hasta que no lo tengas, no regreses aquí. Ok, 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 señor Francisco. Otra cosa. Te di una foto de la empleada. Por lo de la Virgen. Sí, aquí está. Se dobló un poco. No importa. Llámame cuando tengas algo en contra de mi cuñadita. Permiso. No quiero distraerte. Sé que tienes mucho trabajo. Yo quería que conocieras el lugar donde paso la mayor parte del día. Sí. Me imaginaba algo así. ¿Así cómo? Computadoras, microscopios, aparatos raros para mí. Pero sí, este lugar te sienta muy bien. Eso quiere decir que soy un aparato raro. Sí, algo así. Un hombre raro que perturba a una mujer rara. Tú no eres rara. ¿No te parece rara una mujer que a mi edad reciba el primer beso de un hombre? Eres hermosa. Y dime, ¿cómo te fue con tu hermano Francisco? Mal. Me corrió de la casa. Pero... No, no. Espera. Ignacio me convenció para que me quedara. Es su casa también. Él tiene razón. Así que no me voy a ir. Hasta que nos casemos. Rosita. ¿Qué? ¿No te vas a levantar? No. Me siento mal. ¿Qué te duele? No, nada. Todo el cuerpo. Yo creo que me va a dar gripa. No se preocupe. Nada más quiero estar en cama todo el día. ¡Guau! ¿Te gustan? ¿Son caros? Te pregunté que si te gustan. Mi mamá no me deja ver cosas caras porque dice que no las podemos comprar. A ver, tú y yo somos amigos y yo te quiero hacer un regalo. ¿Por qué no me lo aceptas? Bueno, está bien. Bueno, entonces pruébatelos. No puedo. ¿Por qué no? Hay que ver si te quedan. ¡Las naranjas! ¿Me acompañas como si fueran mi papá? ¡Vámonos, Pedro! Ay, don Pedro. ¿Usted no tiene el teléfono del trabajo de Margarita? Sí. ¿Para echarle un grito? Pero no la llames. Margarita no puede hacer nada por Vicente. Nada. Ya le mandé decir que no quiero hablar con usted, señor. Me mandó decir que no estaba. Eso es muy diferente. Porque no tengo nada que hablar con usted. Pues entonces no hable. Que yo no vine a escucharlo, sino a decirle lo que pienso de usted. No me interesa lo que piensa de mí. Eso ya lo sé. Como tampoco le interesa a su hermana. No voy a permitirle que se metan asuntos de mi familia. Esto no es un asunto de su familia solamente. Usted para mí no es nadie. Así que si no se va de esta casa en este momento. ¿Va a llamar a la policía? ¿O acaso me va a apuntar con una pistola? Anunciación es el amor de mi vida. Y ella me quiere. Y ella va a ser mi familia. Yo no necesito una pistola para echarlo de mi casa. Así que mejor lárguese de aquí en este momento. No has comido nada en todo el día. Y no me digas que te va a dar gripa. Mira, te preparé un tecito de tila. Y te va a hacer sentir mejor. Es muy bueno para la angustia. Yo le dije que no estoy angustiada. ¿Qué te pasa, muchacha? Ay, dime, por favor. Cuéntame, ¿qué te pasa? ¡No me pasa nada! Nada más tengo gripa. ¡Eso es todo! ¿Y entonces el frijol ya no va a ser de mi abuelito ni de mi papá? ¿Y por qué? Porque no pagaron. ¿Y por qué no pagaron? Porque hay poquitos clientes. Y por eso tenemos que pensar para que haya más clientes. Bueno, entonces pensemos. Estoy pensando. ¿En qué? En un baño, Dulce, ¿me prestas el baño? ¿Qué te pasó? ¡La naranja! Cuando era niño, me divertía viendo a mi madre cortar cebolla. No dejaba de llorar. A mí me pasa lo mismo. Por eso le agradezco que haga esto por mí, David. Usted, de verdad, es un amigo de verdad, mi David. ¿Y ahora sí por la cebolla? No, y ahora sí por usted. ¿Por qué? Porque no quiero ser su amigo de verdad. Quiero ser más que eso, mucho más.